No existe en la tierra algo semejante Y nada se compara a un beso tuyo Hacerme capaz de sentir mi sangre Hacerme sentir que soy de carne No existen fronteras que me detengan Un centenar de hombres pueden con esta fuerza Lo que llevo aquí dentro es mi verdad Nada en este mundo te puede cambiar Y voy contigo a donde me quieras llevar Voy contigo No te amo si tú vas Te amaré Por el resto de mis días Te amaré Deja que hable en nuestros cuerpos Te amaré En esta vida hoy en otra te amaré Te amo por lo que eres Y por lo que soy junto a ti Eres tú lo que quiero cada día Si te sueltas de mi mano Si te sueltas de mi mano Creo que moriría Juro que por siempre cuidaré Cuidaré de ti Me muero Me muero si te pierdo Si te alejan de mi Y voy contigo Y voy contigo A donde me quieras llevar Voy contigo Voy contigo No temo si tú vas Te amaré Por el resto de mis días Por el resto de mis días Te amaré Deja que hable en nuestros cuerpos Te amaré En esta vida hoy en otra te amaré Te amo por lo que eres Y por lo que soy Junto a ti Junto a ti Todo el romanticismo de Mario Guerrero Te amaré Que canciones más lindas Nos preparamos un instante Y ya estamos con más En mucho gusto